¿Qué tal? Buenas tardes. En este ejercicio vamos a analizar lo que es ley de Coulomb. Tenemos el siguiente problema. Nos pide que determinemos la magnitud de la fuerza electroestática, que es esta, F subíndice E, y gravitacional, en este caso, F subíndice G, entre el protón y el electrón de un ato, de hidrógeno, aclara, de hidrógeno. Sabiendo que la distancia entre partículas es de 4.3 por 10 a la menos 11 newtons, ahí está en medida escalar, ¿sale? Obteniendo, ah no, perdón, aquí debe de ser en metros. Obteniendo dichos resultados, analizar estos y dar una conclusión. Este ejercicio ya lo tengo realizado, así que voy a explicar cómo se resuelve. Bueno, pues nos pide la fuerza electroestática y la fuerza gravitacional, nos da una distancia, que es 5.3 por 10 a la menos 11 metros. Y bueno, tenemos estas fórmulas que vamos a utilizar, que es fuerza gravitacional, que es G, M1, M2, que son las mazas, R2, que bueno, hace la distancia. Y bueno, tenemos la fuerza electroestática, que es la K, una constante, Epsilon de vacío, en este caso es de vacío, vamos a ponerle un cero, de las cargas por la distancia cuadrada. Los valores, bueno, pues aquí los tenemos, estas son las cargas de un electrón y un protón, un electrón y un protón valen lo mismo, esto está en el sistema KCV, es el sistema convencional, porque usamos la medida coulombs. Perfecto, ahora regresamos a las constantes, la constante gravitacional es esto, 6.67 por 10 a la menos 11 newtons sobre metro cuadrado, y la constante eléctrica o dieléctrica es 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado por coulomb cuadrado. La ley de gravitación universal y la ley de coulomb se relacionan entre sí, ¿cómo se resuelve este ejercicio? Vamos a hacerlo de esta manera, según nuestra fórmula que es esta, esta KG ya la sustituimos, que es este valor, ¿sale? Aquí está sustituido, ¿este valor qué es? Las cargas, el ejercicio no me da una carga como tal, sino me dice las cargas establecidas, es decir, estas de aquí, que son cargas variables, después voy a presentarles una tablita, pero bueno, estas son cargas variables, ¿sale? Entonces, como las dos son iguales, podemos ponerla al cuadrado sin ningún problema, ¿sale? Y todo esto entre la distancia, la distancia puede ser en D o en R, entonces aquí ya nos proporciona la distancia. Si lo sacamos con la calculadora, nos queda que la fuerza electroestática es de 43 por 10 a la menos 8 newtons. Newtons, ¿por qué es fuerza, eh? Todas las fuerzas se pueden medir en newtons. Y por último, la fuerza gravitacional, que es, bueno, nuestra constante G gravitacional, la masa, la masa del electrón y la masa del protón. Igual, chequen este video, va a estar aquí abajo, de las tablas de conversión y de unidades sobre nuestra distancia y nos queda 3.61 por 10 a la menos 43 newtons. Por conclusión, podemos decir que en estos tipos de ejercicio, aunque saquemos los dos, siempre la fuerza gravitacional la podemos, en este caso, despreciar. Así que, bueno chicos, espero que este ejercicio les haya gustado. Gracias.